Mado Miguel, después de esta prueba del señor, vienen muchas cosas buenas para ti. Hoy has traído un nuevo acordeonero. Sí señor, este es un nuevo acordeonero que acaba de grabar la producción que hizo Calet con el nuevo acordeonero, Carlos José Mendoza. Es una producción que mi hijo me hizo con toda la calidad interpretativa y todo su talento. Yo sé que el pueblo de Colombia va a apoyar este CD porque lo hizo con el amor que él quería para su padre y va a quedar en la historia. Ojalá lo compre en original porque es un trabajo que hizo mi hijo con todo el amor. Bueno, más adelante vamos a presentar algunas de estas canciones incluidas en esta nueva producción de Miguel Morales. Porque hoy ha traído todos tus éxitos, ¿verdad? Sí señor Jorge, todos los éxitos que conoce la gente durante estos 20 años. Y sobre todo el pueblo de Chinú, que al cual quiero mucho, y de todo el departamento de Córdoba, de Sucre. Aquí estoy dándoles mi cariño y las gracias por ese apoyo incondicional que han tenido conmigo. Hombre mi estimado Miguel. Estamos contigo Miguel. Miguelito, mucho ánimo. Y vas a continuar cantando para toda Colombia y para toda esta gente querida del municipio de Chinú. Adelante Miguel. ¡Una olla! ¡Una olla! Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. Y mi sueño siempre va a estar mi reina linda. Este amor nunca terminará, te lo prometo. Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba, señalando el camino menos doloroso. Me brindaste, me brindaste lo más tierno que nacer el alma. De tu vida, me brindaste lo más tierno que nacer el alma. De tu vida, me brindaste lo más tierno que nacer el alma. Alicia, Patricia, me brindaste lo más tierno que nacer el alma. ¡Una olla! ¡Una olla! Comprendí que eras mi ángel guardián al conocerte Tus encantos me hicieron soñar cuando sufría Ahora siento que te quiero más, cambió mi suerte Todo el tiempo te hace especial para mi vida Y te prometo adorarte hasta el fin de mis días Si me viste el apretodo que desviaba mi alma A tu lado todo se convierte en armonía Tú borraste el pasado que me lastimaba Un angelito del cielo me anima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Toda huele ternura con una palabra Como por arte de manía me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma ¡Gracias!